Bueno, yo quiero mirar nuevas políticas hacia adelante. Voy a pensar en cómo aplicar más acogimiento familiar para ver si estos niños son integrados en muchas familias en Madrid y en España y en familias muy solidarias, muy amables, que además siempre acogen niños, los adoptan, etc. Voy a ver de qué manera estos niños pueden formar parte de entornos familiares porque siempre van a estar mejor así. Y luego, pues seguir dándoles herramientas para que se estén formando, para que los centros no estén como se encuentran actualmente porque hay que tener en cuenta que estamos teniendo ahora más niños de las plazas que estaban asignadas en un comienzo, pues hay que buscar de qué manera pueden estar en condiciones seguras y de un cierto orden, porque si los centros se desbordan, esos centros se convierten en un foco y un problema para todos los menores, para los que tienen peores conductas, pero también para los que no tienen ninguna maldad y entonces se encuentran ahí presos de una situación muy complicada. Vamos a intentar que no estén agrupados todo el tiempo y vamos a ver de qué manera siguen estudiando y siguen teniendo una vida como la de los demás niños hasta que se hagan adultos.